El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado único y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discusión del espectador. La familia de Ronaldo. Así conviven la madre y la pareja de la estrella. Como cualquier madre del mundo, Dolores Aveiro debió desprenderse de su hijo, Cristiano Ronaldo y con los años, este le presentó a ella y a toda su familia su nueva pareja, una de tantas que ha tenido CR7, se trata de Georgina Rodríguez, a la cual ya conocemos. Ella ya ha sido por más de dos años la relación oficial de la estrella que acaba de ser fichada por la Juventus de Italia, pero no todos en la familia portuguesa están conformes con su llegada si no pregúntenle a Dolores Aveiro. Así es su relación. Ella no es mi nuera. María Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo ha levantado la problemática y la interna familiar a la que ha contribuido su hijo al juntar a su pareja, Georgina Rodríguez y ella misma. Cuando se le consultó sobre Rodríguez, a quien siempre se esforzó para que no le faltara nada a la estrella cuando era niño, disparó. No es mi nuera. Es una futura nuera, no una nuera. ¿Qué opina de la posible boda? Cristiano Ronaldo está más cerca que nunca de contraer matrimonio y Georgina Rodríguez parece ser la indicada. No solo por un tema menor de edad, de que Ronaldo se está poniendo mayor, sino que con ella formó una familia como tal, a pesar de ya haber tenido previamente a Cristiano Junior. Ante ello, Dolores Aveiro replicó, que el matrimonio lo esperen sentados, prediciendo que aún falta mucho para ello. Cristiano y Georgina ya son familia. Por más que no haya un papel escrito que los certifique como tal o no se hayan casado por civil o iglesia, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya trabajan como pareja y son familia por los niños a los que crían y atienden. A Cristiano Junior, los mellizos y a Lana, la última creación, se podría sumar otro descendiente. Por más que no le siente muy bien a María Dolores la relación lleva más de dos años y va por a buen puerto. Todo comenzó por una fotografía. Los rumores de un posible casamiento de la figura del fútbol mundial y su novia comenzaron cuando se la vio a ella con un anillo en la mano el cual no se le había visto antes. Así es que, si bien se ha guardado herméticamente las decisiones familiares del crack portugués, aseguran que luego del Mundial de Rusia 2018, este daría el sí. ¿No es aceptada por la familia? Al igual que había pasado con la modelo Irina Shaik, la expareja conocida por todos de CR7, Rodríguez no ha conseguido una buena relación aún con las hermanas de su pareja. En Portugal se dan a conocer constantemente discusiones por hechos menores entre la española, Katia y Dolores, las hermanas del futbolista. Otra marcada diferencia entre la madre y Gio. Georgina volvió a chocar contra la madre de Cristiano cuando se les presentó la idea de mudarse a Turín y dejar Madrid. Ella y el propio futbolista tomaron la decisión de mudarse de ciudad, de país. Aunque, ni su hijo mayor ni su madre estuvieron de acuerdo con la mudanza. Cristiano Jr. dejará atrás a todos sus amigos de la escuela y Dolores Aveiro, quien vive en Lisboa, le sería menos cómodo viajar a Turín y le apetecería menos viajar. Georgina ganaría más poder. La ilusión que han mostrado el futbolista como la modelo es tal por una nueva aventura pero para ella en especial es la oportunidad de convertirse en líder de su familia. Ya con Dolores Aveiro no tan cerca en el día a día, podría sentar la relación con Ronaldo y dejar de lado a ambas familias, la suya también, para conformar una auténtica familia núcleo, sin tíos, hermanos, abuelas tan cerca. Ronaldo le cambió la vida. Ella trabajaba en el local de la marca Buxi en el corte inglés, en el paseo de la Castellana en Madrid hasta que Ronaldo fue flechado por su belleza. Así como su vida ha mutado para bien, también sufrió bastante en un comienzo ya que sus jefes le rescindieron el contrato porque cuando se filtró que había comenzado a salir con el uso, los fotógrafos alborotaban su lugar de trabajo. Ella priorizó la familia. Luego de dejar de trabajar en la tienda de ropa, le llovieron ofertas para ser modelo, las cuales aceptó hasta que llegaron sus primeros hijos. «Crear contigo el amor y hacer contigo la vida» le manifestaba a ella al deportista. Y fue Alana Martín a quien la convirtió en madre. Y a pesar de tomar a todos los demás hijos de Ronaldo como propios, en la familia portuguesa no les agrada su personalidad. Dolores Aveiro fue desplazada. La madre del futbolista era quien defendía a su hijo y en muchas ocasiones se proclamaba como estrella al estar junto a él. Todo ello ha mermado desde la llegada de Rodríguez con quien Ronaldo ocupa la mayor parte de su tiempo. Fue el actual Juventus quien la incluyó al año de estar en pareja en su familia y la mudó consigo a su hogar madrileño en la finca. Georgina sabe lidiar con niños. Georgina, o Gio, tiene una facilidad para relacionarse con los niños que data de hace mucho tiempo atrás. Además de ser vendedora de ropa y camarera, de joven fue profesora de danza para niños y ello le sumó experiencia con los más chicos. No sorprende verla en las imágenes de Instagram, ayudando a Chris Jr. con los deberes o enseñándoles a nadar a los más pequeños. Celosos. La explicación que se puede encontrar en la familia del portugués cuando una mujer como Georgina Rodríguez entra en la dinámica, familiar es la que hayan sentido celos. Gio no era más que una vendedora en Madrid y con la llegada de Ronaldo a su vida se reconvirtió en modelo, es requerida por todas las marcas y más. ¿Podrán zanjar las diferencias? Reorganizó su propia vida. Llegó el momento en el que el futbolista hacedor de cientos de recordes no se centre en su familia a nivel macro, sino que afiance la que ya ha creado y ello lo tiene a Georgina Rodríguez junto a él. Es por ello que su madre ha quedado en segundo plano. Ya Dolores Aveiro no se dirige al palco del estadio, ha mermado su participación en las redes sociales ni es su acompañante en las galas. Una decisión que solo Ronaldo pudo tomar y lo ha hecho. El detalle que enamora a Cristiano. Una de las características de la intimidad que se conoció entre Ronaldo y Georgina es que a la actual estrella de la juventud lo enamoró que Gio tratara de igual manera tanto a la hija que tiene la pareja de manera natural, como a los otros tres hijos solo de Cristiano Ronaldo. La española no hace distinciones y ello la define como persona. La foto de la discordia. En la actualidad, las fotografías que las personalidades publican en sus redes sociales pueden ser una especie de guiño para un acontecimiento en un futuro cercano. Como estas sirven para dar noticias, se le prestó particular atención a la fotografía que se ve aquí. La mano de izquierda de Cristiano Ronaldo hace pensar que ella podría estar embarazada. Así como ocurrió cuando estaba por llegar al mundo a Lana Martina, a Georgina se la vio cubriéndose la panza en numerosas fotografías que publicó. Ello sugiere que intente esconder el hecho de estar embarazada nuevamente y que no se dispare la noticia. Y como suele ocurrir con estas estrellas, que hacen lo imposible para mantener su vida privada en secreto, podría ser tranquilamente. ¿Llegará el quinto hijo para Ronaldo? ¿Quiere 7 hijos? Si bien el delantero no ha manifestado abiertamente querer tener 7 hijos con la pareja estable con la que esté, podría ser que arribe a ese número porque sí es su cifra preferida. Tal como ha utilizado en el Manchester United, Real Madrid y actualmente en la Juventus, Ronaldo apunta al 7. ¿Tiene 4 hijos? ¿Llegará a dicho número? A quien nació en Jaca, Aragón se le ha pegado el mote de salir con Ronaldo por un tema económico y no por sentir amor. Así como ocurre con todas las parejas de las personalidades del mundo, se le adjudicó ese desagradable e hipotético comportamiento. A ella le disgusta totalmente esa idea y la rechaza, pero no descartamos que la familia del portugués también piense así sobre ella. A Irina Shaikh le costó su relación. El vínculo que conllevaban Cristiano Ronaldo y la modelo Irina Shaikh era perfecto y no se le conocían grandes problemas en sus años de relación. La personalidad rusa era muy reconocida en su país y sabía lidiar con los focos de atención al lado del futbolista pero no pudo con una cuestión. Se supo meses después de que rompieran que la relación entre Shaikh y la familia de CR7 no era para nada buena. Georgina pudo romper una barrera. Cuando se le conoce una nueva novia o pareja a Cristiano Ronaldo solo el tiempo indica qué tan importante es el amor que se ha formado y cómo será el rol de la mujer en la vida del 7. Georgina ya ha quebrado varias barreras que muchas otras exparejas del portugués no pudieron. Además de ser presentada a la familia, pudo concebir un hijo junto al futbolista. Te gusto lo que acabas de ver, puedes seguirme para estar enterado de mis actualizaciones. Comenta siempre desde el ángulo del respeto, puedes compartirlo, tampoco olvides dejar me gusta si fue de tu agrado y no olvides pasar por el canal. ¡Gracias!